La Biblia dice que Dios creó todo lo que vemos de la nada. Ahora, déjeme preguntarle, ¿cómo se puede hacer algo de la nada? No hay ninguno aquí. Ningún ser humano ha sido capaz jamás de crear algo de la nada. Necesitamos algo con que comenzar. Pero Dios creó todo lo que vemos de la nada. Él comenzó con nada. Él no tiene principio ni tiene fin. ¿De dónde se originó Dios? Bueno, Él simplemente es. Esa es una de las cosas que puede hacer su relación con Dios, tan asombrosa y maravillosa y tan rica. Si usted realiza que sus caminos son más altos que los suyos y sus pensamientos van más allá de los suyos. La Biblia dice en Isaías, creo que está en el 55, 8 al 9, pues mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni son tus caminos mis caminos. Declara el Señor, pues como los cielos son más altos que la tierra, y mire, eso es bien lejos. Tan lejos como el cielo está de la tierra. Así son mis caminos más altos que los tuyos y también son mis pensamientos más altos. Que tus pensamientos. Podemos tener un plan, pero Dios tiene un mejor plan. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!